La placa, su licencia, su tarjeta de circulación es para servicio privado, no para servicio público. Vamos a comenzar la mesa de diálogo. Se va a proceder todo, pero conforme a lo que nos marca la ley. No podemos actuar si estamos fuera de la ley. Nosotros vamos a manejar todo dentro de la ley. Por eso es que estamos nosotros pidiendo la colaboración al ayuntamiento, porque todos los vehículos de mototaxi están con placas particulares, licencia particular y tarjeta de circulación particular. Para servicio privado, no para servicio público. La ley del instituto no está contemplado en mototaxi. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!